¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo estás Camila? Feliz cumpleaños, que Dios se bendiga. Para ti esta serenata, muchísimo amor de parte de tus padres. Esperamos que te guste y que lo disfrutes. Hoy, 3 de abril, punto 9 de Chicovería y Primera Clásica. Hoy, 3 de abril, punto 9 de Chicovería y Primera Clásica. Buenas noches, muy bien. No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando No se asusten pichoncitos, palomas ando buscando Y ese aplauso bonito familia No, no, no Altrato Bueno, un aplauso viejo, lindo que se escuche ese aplauso Buenas tardes para todos, buenas tardes, saludo, saludo Eso es, ¿cómo está la quinceañita? Vamos a hacer un pozo, ¿verdad? Feliz cumpleaños, que Dios se bendiga por aquí esta semana Con muchísimo cariño de parte de tus padres Para que le den el besito, el abrazo Y vamos a cantar en la primera y todos Así que todos con la palpita ¡Fajamos, clams, clams, clams! ¡Suscríbete! Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Y cómo dice? Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Fiezas, paño, arriba, familia! ¡Eh! 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 Ahí vamos a donar una canción Para ganar una canción Vamos a descargar una emoción Que Dios te bendiga Vamos a descargar una canción Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Y que a mi padre En la vida le faltará ¡Eh! 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 Y que nos cumpla feliz y feliz Que seamos todos en este arruinón Que nos cumpla feliz y feliz Que seamos todos en este arruinón ¡Eh! 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 Y la bendición, la bendición La bendición de mamá 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 Mis felicitaciones Que cuando has mucho más Los viajes de amor ¡ignos! ¡Viene que cuide más tarde Porque video de mi baile También tengo que ir a res Mis felicitaciones Queخaufeleras mucho más Y ese aplauso muy fuerte para ella Pero tiene que darse ese besito Porque en estos entonces Bien, bien No lo llames Nosotros Bueno y vamos a ver con ellas canciones Para ella en este día tan especial De parte de sus papitos Bueno empezamos con de canciones para ti Con todo el amor en este momento De parte de la mamita Porque ella te esperaba con mucho amor Con muchas sorces así que mamita Ese abrazo bien fuerte para la hija Y para ti con mucho amor Dice así Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba Y el nombre que te di En el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernes y las frutas Más de alma en la oscuridad Con viviendo en la oscuridad Soñando en la oscuridad Y con los ojos suyos Me veía tan nerviosos Como viviendo en la oscuridad Como viviendo en la oscuridad Yo me esperaba Imagínate que eres el color de Julieta Que me lleve en tu voz Muerta de miedo Llegamos a alguien que te deje Llegaremos mucho más que yo Para ti hermosa princesa Te aplauso bien fuerte Yo te espero De color de tu mirada Y a ti hermosa muerte en el miedo De rogarse aunque te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras tu mamá Te amaba Realmente ese aplauso bonito Claro que sí Y seguimos de bolitas con sus Ahora le toca el papito que yo agarradito A llorar Sí, sí, llorar Vamos con eso muy bonito Yo creo que todos los hombres Les teme pasar la ilusión Que cuando van no sepas Quisiera Tener el oro en ello Luego le está cerrado Su ferocia Y después ya quiere Tener el oro en lazo Tener el oro en el dinero con su carita hermosa, es camina bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es camina bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es camina bonita. Es mi niña bonita, es camina bonita, es camina bonita. Es mi niña bonita, es camina bonita. Es mi niña bonita, es camina bonita. Es mi niña bonita, es camina bonita. Es camina bonita, es camina bonita, es camina bonita. Es camina bonita, es camina bonita, es camina bonita. Es camina bonita, es camina bonita. Es camina bonita, es camina bonita. Es camina bonita, es camina bonita, es camina bonita. Una copa de chapar, también una cosa de tus amigos y parientes Hoy es un año más, ya ni los a cantar, la canción del capimero Pero ya se sabe que no mire, el destino siempre te saldría Por los años que vas a cumplir, y se alarguen tus años de vida Hoy es un año más, ya ni los escucha, ven, ven, ven Hoy es un año más, ya ni los a cantar, la canción del capimero Pero ya se sabe que no mire, el destino siempre te saldría Por los años que vas a cumplir, cuando estén remitando las dos Y ya ni los escucha, ven, 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 ven Hoy es un año más, ya ni los escuchas, ven, ven, ven Por los años que vas a cumplir, y me voy a salir Ahí... ¿Lleva? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Camila Camila o Matillo Camila Camila y Camila Ahí... Camila Mira, mira, mira Si tienes un beso Por acá también todos Ahí... Camila Camila, Camila Camila Es el hombre que Choría de verlo Camila y Camila Camila y Camila Camila y Camila Bueno, vamos a hacer una cosa Camila ¿Te gustaría bailar con nosotros? ¡Muy! Bueno, vamos a mirar un segundito Caballero, muchas gracias, muy amable Camila y Camila El que no aplaude lo traemos a bailar con nosotros Así que tenéis un aplauso ¡Faima! 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 ¡ para que vayan a bailar con nosotros, las quejías, las quejías, eso, se reciben voluntarias, eso, eso, ¿listo?, a ver, cada uno va a escoger el mariachi que quiera empezando por ti, ya están todos vamos, están vacunados, recién vacunados, a ver, Blake, que quieras, guiñ entre dios, al mismo, que quieras, que quieras, a la una, a las dos a la una, cinco aliadas, cinco aliadas, cinco aliadas, tres, por cuatro, cuatro, cinco, tres,五, tres, la espera para que vayan, listo, se van a hacer las tablas de mariachi cada uno detrás, y nos van a acompañar por las jaunciones, eso, sum kenzeroso, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.